Esta noche, venimos especialmente para ti Aquí es donde empieza la locura Vamos a hacer locuras esta noche Y vamos a movernos como locos ¡Arriba! ¡Cule! All we ever do is go yeah, yeah, yeah And we don't even care about what they say Cause it's yeah, 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 yeah ¡Oh! Ya nos vamos sin más intenso, ¿eh? Hunter se ve Para toda la banda, hasta Alabama Para mi compadre Hunter, saludos Hoy con toda la banda San Juanito Toda la banda Camay, bienvenidos ¡Todo el movimiento! ¡Oh! ¡Bus! ¡Escucho! 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 Yo me pregunto que vino solterito esta noche Donde están los solteros con esa mano arriba Solteros mano arriba Solteros mano arriba Con esa mano arriba Y si Los quiero Los quiero adivin cantandoooo Solteros ¡Colimiento! ¡Ven! ¡Sole! ¡Supre flip! Todas las bandas en la colonia del seminario Todas las bandas con TIRCME Hasta la Unión Americana ¡Saludos! ¡Chicón a la banda, güey! ¡Chicón a la banda! ¡Todo un poco arriba! ¡Todo un poco arriba! ¡Sí! ¡Cantando! ¡Fuerza conmigo! ¡Todos dos! ¡Todos dos! ¡Todos dos! ¡Yeah! ¿Quién tenía frío? ¿Quién tenía frío? ¡Sola el campanógrafo! ¡Sola el campanógrafo! ¡Muy a la banda! ¡No, hombre! ¡Este está riquísimo! ¡Este está riquísimo! ¡Este está riquísimo! ¡Este está riquísimo!